Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, en este vídeo vamos a hablar de GTA 6, vamos para allá. Dice GTA 6 llevaría casi 10 años en desarrollo, asegura un antiguo trabajador de Rockstar. 10 años en desarrollo, me parece correcto, la verdad, porque GTA 6 debe de ser el juego más ambicioso de la historia. Vamos a ver este artículo del portal Hobby Consolas, a ver a qué se refiere esto de 10 años, con qué información lo dice y por supuesto para seguir atendiendo al próximo GTA 6 que saldrá posiblemente al año que viene. Todo el mundo está deseando que salga, en el momento que salga GTA 6 va a ser un auténtico boom y vamos a ver qué información tenemos, vamos allá. El trabajo detrás de GTA 6 sería Titánico, un antiguo empleado de Rockstar apunta que el colosal juego lleva casi una década en desarrollo. GTA 6 es uno de los juegos más esperados de todos los tiempos, han pasado más de 10 años desde GTA 5, aunque hemos tenido unas cuantas versiones de por medio y los fans de la saga de Rockstar están deseando ver qué ha preparado la compañía para la siguiente entrega. Por el momento sabemos que GTA 6 está en desarrollo pero nada más se ha comunicado. Eso sí, los rumores campan a sus anchas y poco a poco vamos sacando algún que otro dato interesante como cuánto tiempo lleva el juego en desarrollo. Tras mencionarse que GTA 6 va a ser el producto más caro de crear de toda la historia del entretenimiento o su supuesta ventana de lanzamiento, gracias a un informe financiero de Take Two, un antiguo empleado de Rockstar ha hablado. GTA 6 lleva casi una década en desarrollo. Un ex trabajador de Rockstar ha revelado en su LinkedIn que trabajó en GTA 6 en 2015 a 2018 como editor principal de vídeo en el departamento de investigación. Esto señala que al menos esta nueva entrega lleva en desarrollo 8 años. Además ha comentado que el equipo en el que estaba trabajó en Bully 2, juego que no ha parado de protagonizar rumores desde hace años. Aunque ha pasado mucho tiempo desde aquello, esta resulta una información sumamente interesante. Bueno, 10 años para GTA es una cifra bastante razonable porque es que es un juego que tiene que aguantar otros 10 años. Es como cuando hablan del próximo Skyrim, del Elder Scrolls 6, o sea que al final es un juego que tiene que perdurar muchos años. Entonces no puede ser un juego de estos rápidos que te lo hacen en 4 días y luego muere a los 2 días, no. Tiene que ser un juego que perdure en el tiempo, tiene que ser un juego que aguante el paso de los años como está haciéndolo el GTA 5, que eso es imbatible, eso sigue vendiendo semana tras semana después de 8 o 10 años. Y bueno, pues Skyrim igual, Skyrim la edición de Juego del Año, la super edición de Juego del Año, la edición con todos los DLC. No sé, Skyrim es absurdo todo lo que ha vendido y todo lo que se juega hasta el día de hoy. Así que bueno, eso está bien, por un lado. Y luego lo del Bully, lo del Bully 2, eso ahí ya sí que tocamos palabras mayores. El juego del Bully es un juego que a muchas personas, incluso a gente muy joven de ahora, muchachos que rondan la edad de los 20 años, es un juego que les marcó. El juego del Bully en la Play 2 y eso de que traigan un Bully 2 con nuevos gráficos, al mismo tiempo casi paralelo al desarrollo del nuevo GTA y por supuesto al desarrollo de un posible Red Dead Redemption 3. O sea, es que Rockstar tiene que estar trabajando duro en distintos apartados de sus equipos, pero se está haciendo GTA 6. Posiblemente se esté empezando Red Dead Redemption 3. Y posiblemente se esté desarrollando así, a la chita callando, el Bully 2. O sea, que es que ahí hay varios juegos, por no decir otras cosas, que estarán haciendo que no nos estamos enterando. Así que bueno, tiene buena pinta esto. Está claro que la espera se está haciendo larga, pero si este juego lleva en desarrollo tanto tiempo, ver sus resultados finales podría ser algo que no esté tan lejos. Muchos apuntan a que GTA 6 acabará lanzándose en 2024. El impulso de GTA 5 cada vez es menor, algo obvio después de 10 años a un nivel estratosférico. La franquicia disminuye sus ingresos en 300 millones de dólares respecto al anterior año. Parece que Rockstar tiene muy claro qué es lo que busca con GTA 6. La compañía está buscando la perfección y eso es algo que no está al alcance de todos. De momento toca esperar a GTA 6 y lo podremos hacer con el port de Red Dead Redemption, que llega a Play 4 y Nintendo Switch y que ya ha dividido a los fans. Bueno, lo del port ha sido una auténtica vergüenza. Hobby Consolas, por favor, decid las cosas como son. El port es una auténtica vergüenza porque es el mismo juego después de tropecientos años a 50 euros. Eso es lo que es. No digan que ha dividido, no. No, ustedes deberían estar por los usuarios, deberían estar con la comunidad, deberían estar del lado de, oye, esto es una vergüenza que nos deis este juego a 50 euros otra vez. Es una vergüenza. Pero bueno, Hobby Consolas necesita de la publicidad. Es un portal que está no muy fuerte últimamente y no se moja, no se moja, no pasa nada. Bueno, dejando a un lado lo del port del Red Dead Redemption, que ya lo hablamos en un vídeo esta semana y lo tocamos bastante a fondo en el tema retrocompatibilidad y demás, GTA VI. GTA VI es el juego más esperado, va a remover toda la comunidad cuando salga, todo el mundo lo jugará, todos los niños jóvenes, todos los mayores, todos los adolescentes, todos los youtubers, todos los streamers, en fin, todo el mundo lo va a jugar en GTA VI y posiblemente sea uno de los GTAs más increíbles, porque ya la tecnología ha llegado a un nivel que lo que veremos ahí, las características, las cosas, pues serán increíbles. Así que bueno, no nos vamos a enrollar más 10 años de GTA VI de desarrollo. Era obvio, obvio, porque ya cuando se hizo el 5 ya estarían guardando cosas para el 6. Así que bueno, asegura este trabajador, ex trabajador de Rockstar, que lleva más de 10 años con el GTA VI, me lo creo, me lo creo, en ese punto me lo creo. Y bueno, pues a seguir esperando. Señores, ustedes me dicen por los comentarios quiénes esperan GTA VI, quiénes lo jugarán, que creen que será el juego, creen que será el juego más grande jamás visto, la puesta millonaria de Rockstar para seguir haciendo millones y seguir perpetuando todo. Ustedes me lo dicen por los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo que será mañana domingo. Abrazo fuerte, feliz sábado. Vamos que nos vamos.